Bueno Nico, buenas tardes, gracias por estar siempre. La verdad que sí, muy contento, la verdad que es una nueva oportunidad que tenemos para ir cerrando el año, muy contento. Como dice, vengo diciendo todo el día, es una caricia alarma, ¿no? Por todo el rodaje que tuvimos este año. Como vos lo sabés, anduvimos por todo lo largo de la provincia de Buenos Aires, con Rodrigo, con Fede, así que muy contento. Vamos a estar en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, enfrentando a Tiago Sosa, que es el titular juvenil de la selección argentina de boxeo, de los Pidul, como se llama la selección. Y vamos a estar peleando por el título interprovincial. Esto surgió a raíz después de la última pelea que hicimos en Barraca. Se comunican con nosotros desde la federación, para comunicarnos si queríamos pelear con el titular, con este Sosa. Y bueno, lo hablamos con él primeramente, después lo reunimos con Germán, con el club, con la familia de Rodrigo, y entre todos tomamos la decisión de enfrentar esta pelea. Bien, bueno, realmente que reciban el llamado a la federación, hablan las claras de que viene en Rodrigo un muy buen deportista. La verdad que sí, él ya es campeón bonaerense juvenil, es campeón de la Liga del Oeste, así que del Gran Buenos Aires, donde han estado ellos, han estado presentes, cuando Rodrigo salió campeón de la Liga, así que... Sí, hablan las claras y para nosotros es una alegría enorme y un orgullo, ¿no? Bien. Bueno, Rodrigo, ¿cómo te preparás para este combate? Una nueva posibilidad que se te presenta. Hola, buenas tardes. Estoy bien preparado, como para cualquier pelea, siempre preparado para todas las peleas que vengan, con la misma concentración y esperando el sábado nada más. Bueno, un rival, como decía Pepo, realmente importante e integrante de la selección. Sí, es un rival muy importante, es de la selección, ha rodado por mucho más lados que yo, ha peleado con otros mucho más que yo, más bueno, y entonces vamos a probar. ¿Y cómo te imaginás la pelea? Digo, más allá de que cuando suena la campana, por ahí se termina todo tipo de especulación, pero vos, ¿cómo la imaginás? Cuando toca la campana se olvida de todo y no... Yo me imagino algo y pasa otra cosa arriba del ring, no te puedo decir, pero... El rival va a ser duro. El rival va a ser duro, va a ser una muy linda pelea, muy buena experiencia y es boxeo. Bueno, sabiendo que esto puede abrir otras puertas para Rodrigo, ¿no? Digamos, pelear por un título interprovincial y es seguir subiendo escalón tras escalón. Sí, la verdad que sí, es para coronar el año, ¿no? Yo siempre digo, y como se los digo siempre a todos mis pupilos, los resultados son una circunstancia, lo importante es llegar al día de la pelea, bien entrenado y dar un buen espectáculo, ¿no? Y como ellos saben, y como siempre hablamos, es disfrutarlo. Si uno está bien entrenado y está bien preparado, se disfruta arriba del ring. Nosotros ya tenemos una planificación, venimos trabajando, estuvimos yendo a guantear a 9 de julio, al gimnasio de Néstor Ferrario, que tiene pupilos con experiencia, y estuvimos haciendo las dos semanas anteriores parrin allá con Kevin Zárate, que es un boxeador de la zona de la categoría de Rodrigo, pero mayor. Así que la preparación la tenemos, y la estrategia de pelea también. Ahora, bueno, hay que plantearla y ver cómo se va dando. Bueno, ¿cuándo estarían saliendo para Entre Ríos? El viernes, seguramente, el viernes a la tarde, tardecita, noche, ya estaríamos saliendo para allá. Así que, bueno, esperamos. El sábado de la mañana tenemos el pesaje, porque hacer una pelea de esta inmensidad, por título interprovincial, federado, todos, el pesaje no te dan tolerancia en los kilos, vos tenés que dar los kilos pactados, pero si el pesaje te lo dan a la mañana. No te lo dan con una hora o dos horas antes de la pelea. Entonces, vamos tempranito, así pesamos y a descansar después. Bueno, Rodrigo, muchísimos éxitos. Muchísimas gracias.